¿Por qué se puede garantizar miles de millones de dólares para inversión, integración y otros programas? Nuevamente quiero decir a las nuevas generaciones, felizmente las políticas económicas han sido tan acertadas, no están equivocadas y eso viene de la lucha del pueblo boliviano. Para nunca perder la memoria, por primera vez en la historia y por mucho tiempo estamos controlando nosotros los recursos naturales. Quiero que sepan, de 1993 hasta el 2005, desde el momento que entregaron el gas petróleo a los extranjeros, ¿cuánto era la renta petrolera? 3 mil millones de dólares. Del 2006 al 2018, ¿cuánto era la renta petrolera? 38 mil millones de dólares. Si nos damos cuenta, hermanas y hermanos, cuando estaban en manos de extranjeros, ¿cuánta plata hemos perdido? No, ¿cuánta plata se ha ido fuera de Bolivia? Y por eso digo que nuestras políticas económicas, que vienen de la lucha del pueblo boliviano, no están equivocadas. Y ahora después de nacionalizar, ya hemos empezado a industrializar. Yo he escuchado muchas encuestas de los jóvenes, ¿qué quieren? Empleo y vivienda. Empleo valga a agrandizar haciendo obras y con la industrialización. Pero quiero que sepan las viviendas. Ustedes saben, ha habido debate departamentario y nacional sobre el programa. ¿Y qué dicen ellos? Vivienda y empleo. Después de revisar, ¿qué hemos decidido para los jóvenes? Los jóvenes que tienen de 18 a 29 años, en viviendas, su crédito, en su crédito, el Estado va a subvencionar el 30% del costo de la vivienda a los jóvenes. Además de eso, hermanas y hermanos, un padre o madre puede garantizar sin ser asalariado, porque las normas exigen, ¿quién tiene que garantizar a alguien que tiene que demostrar su salario? Ahora no. Además de eso, yo tengo, no sé si es un problema, la gente que me conoce me manda mensajitos, presidente, regale una computadora a mi hijo, a mi hija que está en la universidad, claro, no puede comprar. Debatiendo entonces con el hermano vicepresidente, con el hermano ministro de Economía, claro, a veces puedo regalar, pero tampoco puedo alcanzar a todos, imposible. ¿Y qué hemos decidido, hermanas y hermanos? La computadora es tan importante ahora. Para quienes están estudiando a nivel secundario, el 50% de la computadora, el Estado se los va a pagar para que sigan estudiando los estudiantes. De esta manera, ayudar a quienes están estudiando. Ese debate a nivel departamental con los jóvenes no ha sido en vano. Hemos escuchado hoy y seguimos debatiendo, vamos a seguir sacando más programas que permitan resolver o ayudar a los jóvenes en temas de empleo, el tema de vivienda ya está definido. Así que padres, puedo decir un compañero comerciante, como dice mi compañero, junto a vecinales, no está asalariado, pero está ganando bien. Dice, padre, puede garantizar a su hijo para que acceda a una vivienda social para la juventud. Y el Estado, nuevamente, métanse la cabeza, el 30% va a subvencionar o va a regalar a ese joven que acceda a viviendas sociales en las ciudades como también en el campo. Hermanas y hermanos, nuevamente quiero decirles que es tan importante cuidar nuestra economía. Si la economía sigue creciendo con seguridad, van a seguir llegando más obras. Pero también quiero aprovechar, hablando de juventud, he visto las últimas encuestas.